y i me le pusieron una sesión grande y de veganos en el abierto tan grande hay que eso carnes veganas y miren eso mayonesa vegana y ahí está para la ensalada aderezo para la ensalada cambuchas que no sé si saben lo que es cambucha pero una bebida es como agua con gas pero muchas tienen jengibre un brocoli miren ese bacán lo que yo le decía que está hecha en plantas está hecha de plantas y nos encanta esta esta en forma de salchicha no tanto porque tiene como un sabor medio rarito pero esta si sabe bueno pero vienen siendo casi lo mismo y es de la misma marca pero esta sabe mejor otra cosa que yo les quería enseñar era la quinoa es esta hay de dos colores que es pero esta de un solo colores la que nosotras veamos y es otra de lociones de arroz integral que nosotros compramos mami no la roja y el otro arroz que yo enseñe el jazmín a mí no le gusta mucho el olor de eso el ocho hola miren se nos acabo la miel ahora vamos cuáles vamos a cogeron cuáles de la miel que cogemos pero me acuerdo ex a si o no la de arriba eso justo挺 en el día de abeja para endulzar las banquitas los huevos, que comemos más huevos que deberíamos poner una gallina en el patio, como no tenemos patio, venimos y lo compramos en supermercador ahora la leche de almendras, que es la de 30, esa es la leche que nos llevamos, antes compramos eso, es leche normal de vaca, pero no, ahora compramos de almendras queso nos haré y la también nos llevamos, que es el queso que nos llevamos, tiene 190 de sodio, se pasa del sodio, tiene que ser 180 o menos, ahora yo estoy buscando un yogur griego sin azúcar, este tiene 200, este tiene demasiado, y donde esta el yogur griego sin azúcar, bueno miren uno a este, no hay griego pero es sin azúcar, 95 de sodio muy bien y no tiene azúcar, tiene azúcar, ay si, tiene un 10 de azúcar, esto es lo mismo, 100% y dice así que en 0% de azúcar y miren, aquí otra dice 10 y solo tiene que tener 4 o menos, no, 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 engaña, esta área nosotros ni siquiera la miramos, todo esto de azúcar, pura azúcar, por aquí menos, que todo esto de pistas, harina, cosa congelada, con muchísimo sodio para que duren, para hallatar los postres, oye ahora, oye quien está pidiendo helado, conste que no soy yo, que estoy comprando helado, miren la prueba, es doña Diana, que era lo que veníamos diciendo del helado, que a Diana es que la estamos acostumbrando a comer saludable helado, entonces que a ella de vez en cuando hay que comprarle su cocista, su heladito, porque como ella niña, no se puede, no se le puede poner una dieta así etiquetando, la digo un estilo de vida, que es un estilo de vida lo que no toco en la acción, esta otra de la carne que conocemos, es kado, esto es salmón, hola como están brecheros, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, sugar, nuestro kado, estoy grabando para que no vengan ti que corten y que, oye, que yo no salga, que yo coger, ya, a la dieta, ya llevo tres helados, y ese helado saben que no es de dieta, jajaja. Bueno, vamos a ver a que darle intermín, si por favor, tu me puedes dar un permiso. En el video de que voy les voy a mostrar lo que no puede faltar cuando uno hace la compra en el supermercado estando a dieta, lo que no, una de las cosas que no pueden faltar, miren, el desinfectante, porque acabo de llevar la compra, acabo de llegar la compra, la compra la traen aquí al apartamento, ustedes vieron que lo único que trajimos fueron los huevos, el salmón y un helado de diamante, y que otra cosa, los panes, que son cosas así como que hay que traerlas de una vez, y aquí tengo el desinfectante, para cuando termine de grabar este video, desinfectar todo, algo que no puede faltar, queso mozzarella, como nosotros somos amantes al queso, esta es una de las lociones más saludables, y con menos sodio, bueno, eso tú tienes que mirarlo aquí en la etiqueta nutricional, que tenga 180 o menos de sodio, el sodio es como la sal que le echan para que la cosa se conserve, y mientras más sodio, más tengo odio, porque ustedes saben que la sal hincha, verdad, que eso no sabe, verdad. Otra cosa que no puede faltar son, leche de almendras, una leche saludable, no es de vaca, no tiene lactosa, es de almendras, y más que a nosotros como que la leche de vaca nos hace daño, nos hace sonar la barriga de una manera que ustedes no pueden, ella habla sola. Ay Dios mío. La leche de almendras, eso nos es más saludable, la usamos para hacer postres, si queremos un chocolate lo hacemos con leche de almendras, el estilo de nosotros es normal, pero con cosas saludables, y comiendo menos, porque estamos teniendo un estilo de vida más saludable, que es algo que mi familia como que no lleva, y nosotros como somos propensos a engordar muy rápido, entonces lo estamos llevando, y también porque estamos comiendo menos, por eso estamos comiendo así, con poca sal y poca azúcar. Otra cosa que no puede faltar es la miel, la miel, porque esto es un endulzante. Si no queremos usar azúcar negra, que es la mejor porque es la más natural, porque ustedes saben que la azúcar blanca ya es una azúcar más procesada, más procesada, pero la azúcar es menos procesada, valga la redundancia. Y si no queremos usar azúcar, bueno, la miel más saludable es como la natural, así la que se saque directamente de... ¿Cómo que se llama esto? De la abeja. Donde la abeja la tira, bueno, la que directamente quede menos procesada. Que también la venden así súper natural, la miel. Esta no es tan natural, pero ¿qué uno puede hacer? No todo así como que perfecto en la vida. Otra cosa que no puede faltar es esta carne vegana, que ya yo la enseñé. Es una carne vegana, pero eso saben, señores, como si fuera carne de verdad. Es una carne de verdad, pero basada en plantas, pero como si fuera carne así, animal. Pero no, es basada en plantas, mirad ahí. Plant based. Y son así como en forma de hamburguesa. Riquísima. Otra cosa que no puede faltar es tofu. Que lo probamos los otros días. Mi hermana lo había probado y no le había gustado. Entonces yo leí en un post de una persona que yo sigo, que su página se llama Yo como plantas. Enseñó el tofu. Hizo como huevo revuelto de tofu. Y hubo una persona que le comentó, le preguntó, ¿y a qué sabe el tofu? Y ella le respondió, el tofu sabe a lo que tú le eches. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, yo quiero probar el tofu. Yo lo hice así, como un pedacito, como está ahí. Y eso sabe riquísimo. Tiene una textura como si fuera un queso. Pero sabe a lo que tú le echas. Y yo lo sazoné a la dominicana. Pero sin mucha sal. Otra cosa que no puede faltar. Avena. Avena no puede faltar en esta casa. Porque esto es fibra. La fibra te mantiene lleno por mucho tiempo. Y la avena es nuestro desayuno ideal. Nuestro desayuno que no puede faltar. Ustedes saben, como no está en plan dieta, uno tiene que mantenerse lleno para comer menos. Ah, otra cosa que no puede faltar. Yogur griego. El yogurt griego sin azúcar. Yo lo uso para hacer la avena. Como echárselo a la avena. A la avena trasnochada que yo le digo. Le voy a dejar el video por aquí. Para que ustedes vean como yo la hago como desayuno. Y esto es algo que no puede faltar en la nevera. Otra cosa que no puede faltar. Son las nueces. Y los frutos secos para echárselo a la avena. A la hora del desayuno. Otra cosa que no puede faltar. No puede faltar. La quinoa. La quinoa. Esto es un sustituto del arroz. Si te gusta el arroz y tú estás a dieta. La quinoa es algo que no puede faltar. En nuestra despensa. Tampoco puede faltar en la despensa. La espinaca. Esto es algo que no me gusta mucho, la verdad. Pero cuando tengo que comérmelo me lo como. Pero hoy día como que sí. Como que yo sí lo paso. Pero no como que me gusta mucho la espinaca tampoco. Ni la ensalada. Yo tengo como que ponerle muchas cosas. Como tomate. ¿Qué más? Queso mozzarella. Cosas así. Para no comérmela sola sola. Así no me gusta. No sé cómo hay gente que se la come así. Eso sí. Que a mí a ninguna ensalada me gusta echarle aderezo. Por eso es como que tengo que echarle queso. O ¿qué fue lo otro que yo dije? Tomate. Y tengo que comérmelo como con una carne. Una proteína. Ah. Me la como mayormente cuando tengo que comer quinoa. Casabe. Para la merienda. A la hora del café. Hay que fijarse mucho en el sodio señores. Fíjense en el sodio de las cosas. Si tiene más de 180 de sodio. No lo compren. Otra cosa que no puede faltar. Aguacate. El aguacate es una grasa natural. Buenísima. Es súper bueno en la dieta. Porque es una grasa buena. Ya. Yo creo que ya. Otra cosa que nosotros comemos. Ah. La batata. La batata es un carbohidrato. Mayormente nos lo comemos a las 12 del mediodía. A la hora del almuerzo. No necesariamente tiene que ser a las 12. Pero a la hora del almuerzo nos comemos la batata. Que es un carbohidrato. Y se tiene que comer temprano. Porque si te lo come en la noche. Vale. Otra cosa que comemos. Es. Plátano maduro. Y esa es otra cosa que tenemos que comerse en el almuerzo. Más. ¿Por qué los carbohidratos se comen en el almuerzo? ¿Eh? ¿Por qué los carbohidratos se comen en el almuerzo? ¿En el almuerzo? Sí. Bueno. Debería ser en la mañana. ¿Por qué? Porque los carbohidratos se tardan. No. Es mejor. En la mañana. Es que está. Porque tú no buscas eso. No. Jajaja. Tiene mucho. Mucho. Beneficio en la mañana. Porque además. Es mejor comer lo temprano. Porque tu cuerpo. En la tarde. Se vuelve más lento el metabolismo. Ok. Es mejor comérselo carbohidrato. En la mañana. O. En el almuerzo. Porque. Eh. En la tarde. En la noche. Nuestro metabolismo es más lento. Eh. A la hora de la mañana. Nuestro metabolismo. Quema más grasa. Eh. Y quema más calorías. Por eso es mejor comérselo. En la mañana. Bueno. Y yo creo que ya. Ya compramos. Miren. Se me olvidó. El brócoli. Pero el brócoli también es un aliado. A mí me gusta mucho esto. Y además. El brócoli. Díganme ahí. Cielo. Si solo soy yo. O el brócoli. Cielo. Cuando tú lo llevas. Jajaja. Y bueno brecheros. Eh. Todo esto que ustedes vieron aquí. Nosotros lo sazonamos con sazones normales. Acuérdense. De. Que. No pueden pasar de 180 a de sodio. Los productos. Tienes que mirarlo bien. En la etiqueta nutricional. Este dice 115. La leche de almendras. Porque si la cosa tiene mucho. Mucho sodio. Mucha sal. No nos va a servir bien a nosotros en el cuerpo. Si. Queremos un resultado así como de baja de peso. Déjenme buscar el helado que viene a comprar un poquito de helado. Bueno. Ese helado no tiene tanta caloría. Tiene 75. Digo. De sodio. 75 de sodio. Eh. Pero. Una barquilla. Es un cono de helado. Con una bola grande. Que tú te comes la calle. Eso tiene como 500. Creo. 500 calorías. Y. Eso no nos hace bien. Si nosotros queremos ver resultados. Ustedes supieron. Ya llegaron. Taca. 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 Entonces yo ahora voy a desinfectar todo esto. Y. Ya eso fue todo por el video de hoy. De. Lo que nos puede faltar en mi despensa. Si yo estoy a dieta. No se olviden de suscribirse a este canal. Dale un like. Si te gustó. Suscríbete. Otra vez. Y activa la campanita. Para que tu te avise cuando yo suba. Un nuevo video. Y nos vemos. En el próximo video. Bye. Ya la dime hola. 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 Ya la dime hola. Hola. Hola.